Voy a arrancar haciendo un pequeñito raconto. Arrancamos con el primer Blister Dog y el tema fue estómagos. El segundo fue polenta. Y hoy, Gabriel Peveroni, ¿cuál es el tema? Hoy vamos con el tercero, digamos, que son los traidores. Estuve viendo, tengo la suerte de ver siempre por adelantado los especiales de Gabriel y los veo 500 veces, ¿no? Y me quedó como una frase así de la conversación que estuviste con Juan. Y es que él decía que para ellos la frase cabecera, el modo de vivir en esos años, era no future. Bueno, es verdad. Es muy cierto. Y creo que fue la banda, los traidores en sí, fue la banda en ese sentido más punk de esa movida, de la movida de la postdictadura. Y es interesante la forma en que, porque uno después va perdiendo de repente determinados contextos. Yo viví esa época de repente con cierta, con mucha simpatía hacia los traidores y como público y eso. Pero es interesante ver cómo lo veía Juan, o cómo lo veían los traidores en ese momento, en esa realidad que además era contradictoria. Era ciertamente, no contradictoria, era paradójica. Porque al mismo tiempo que se acababa la dictadura militar y entraba la democracia, los jóvenes de esa época o esa parte de la juventud que se dedicó más al rock y al punk rock, la veía negra y era como una cosa de not future. Que era un poco, digamos, digo paradójico porque de repente parte, el resto de la sociedad estaba con otra cabeza, una cabeza más, no te diría de alegría, pero sí de salida. Y bueno, y él en realidad, ese no future creo que fue, que era bastante claro también. Si uno mira las cifras, por ejemplo, de migración en esos años juvenil, fue altísimo. Y bueno, no había laburo, no había un montón de cosas que eran muy difíciles. Y ese no future está en ese disco, ¿no? Está en Montaigua Boniza. Lo que se construye durante tantos años así de oscuridad, tampoco es que de un momento para el otro pasás de un estado al otro con tanta facilidad. Pregunta, la nota, ¿la hiciste durante un toque? Porque mientras que Juan habla, se escucha así como una prueba de sonido. Había una prueba de sonido, sí. Había una prueba de sonido, creo que sí, era, tocaba la vela Puerca esa noche. Cuando decimos eso fue hace un tiempo largo. Y sí, se escucha ahí, porque tuvimos que negociar un poco, porque nos gustaba la fotografía ahí. Claro, bien. Él se quería, claro, porque la idea era, en cierto modo, la idea era en determinado momento entrevistarlos a los dos, que apareciera también Sebastián. Pero bueno, justo ahí no se dio. Y después, viste que hay tomas que son afuera del Teatro Grande, eso porque nos echaron. El sonidista dijo, basta, tengo que trabajar, tengo que ordenar todo. Basta, se cortó, muchachos. Y para afuera. Y ahí nos fuimos y seguimos, o sea, armamos. No fue tan así, pero además a mí me gusta también variar, o sea, que haya diferentes escenas, diferentes tomas. Espectacular. Bueno, te dejamos entonces con esta tercera entrega de Blister.doc. El tema de hoy, Traidores. El señor que tengo a mi lado, Gabriel Peveroni, alias Gabriel Peveroni. En los tiempos de mi adolescencia vos notabas la mugre del alma acumulada en lo que se pinta acá. Toda esta mugre, esta vergüenza, este odio concentrado. Una enorme tristeza. Por eso Montevideo agoniza. Eso es lo que notábamos nosotros. O sea, recuerdo de las calles de un barrio que había sido hermoso, de muchos barrios de Montevideo que habían sido hermosos, luchados a perder, luchos paté. Año 1985. El punk se vivía en las calles montevideanas de la post-dictadura. Juan, Víctor, Pato y Alejandro, cuatro amigos que escuchaban a los Clash, armaban sus primeras canciones en las calles. Habían crecido en dictadura y muchas cosas seguían estando mal. Hicieron un disco emblemático, Montevideo agoniza, que sintetiza melancolía, punk, tango y rebeldía. Estoy viviendo en un país donde tenés que ser cheto o ferraja, donde si nada tenés te odian, donde si tenés dinero te aman. Estoy viviendo en un sitio. La foto esta fue tomada en el cementerio de buceo, en el cementerio de los ingleses. Porque nosotros íbamos mucho ahí. Montevideo agoniza, la lluvia cae sobre Montevideo, viviendo en Uruguay, hablan de lo compenetrados que nosotros estábamos con nuestra propia realidad. Y también de que nosotros hacíamos la calle. Entonces, lo que se ve acá, tanto el contenido como desde la tapa, lo que refleja es una vivencia extrema en Montevideo. Hay mucho amor por Montevideo, por extensión por nuestro país. Lo que voy es que estábamos muy comprometidos con nuestra realidad, con lo que vivíamos en la calle. Y eso es de lo que habla este disco. Nosotros éramos gente que nos gustaba mucho la música. Víctor toda la vida tocó, tocaba. Y Pato también, Pato tocaba de piano. O sea, eran gente que eran músicos ya de nacimiento. Y siempre estaban en grupo, siempre nos estaban tocando. Pero Víctor, la vida de él fue siempre música. Desde que yo tengo memoria, somos primos, entonces lo conozco desde que era muy chico. Me acuerdo la primera vez que agarró una viola y que empezó a tocar y que tenía como un don natural para el asunto. Y entonces siempre fue natural para nosotros estar todo el tiempo escuchando música y escuchando de todo, además. Éramos muy fanáticos de los Beatles. Víctor tenía una banda con el Pato. Y ellos estaban buscando un lenguaje que no fueran eso mismo los Beatles y no sé qué. Y se empezaban a dosar a los nuevos ritmos y formas de interpretar la música. Siempre con la escuela inglesa, ¿no? Porque es el tipo de música que más nos gusta. No mirábamos a Norteamérica, digamos, que era el otro gran modelo del rock. Y en un momento dado, escuchamos a los Clash. Y vino como anillo al dedo. La propuesta musical, primero que nada, que uno tenía que ser un virtuoso. Esa historia que todos sabemos, ¿no? El hazlo tú mismo de los Clash a nosotros nos llegó. Y entendimos, ellos tenían conciencia política. Entonces a nosotros nos vino como anillo al dedo en la situación que vivíamos. Y fue por eso que adoptamos rápidamente, entendimos rápidamente. El London Calling to the Far Away Towns. Nosotros lo entendimos inmediatamente. Dijimos, sí, sí, acá estamos nosotros y tomá. Nosotros buscábamos un hombre, ¡pum! Es decir, un hombre que pegara, que fuera no tradicional, digamos. Y que fuera a su vez controvertido, revulsivo. Los estómagos, los traidores. Yo me acuerdo de los estómagos que ellos lograron, mucho antes que nosotros, grabar unos demos. Y que a nosotros nos llegaron esos demos, y los escuchamos ahí con otros punkis, amigos. Y ¡pum! A mí me encantaron, nos encantaban los estómagos. Y de hecho, los empezamos a ir a ver. Y fue así que, bueno, que en uno de sus shows nos invitaban a tocar unos temas. Y fue nuestro debut en el Lazy Rancho, allá en el 84. Y a mí me encantaban. Una vez que los conocimos, eran amigos. Y hicimos muy buenas migas con todos. Eran colegas, amigos, gente con la que compartíamos muchísimo. Eran colegas, amigos. Eran colegas del Pato, allá en el cilindro. En las viviendas que hay ahí, frente al cilindro. El Pato vivía ahí, entonces, cuando los padres estaban laburando y todo. Y no había nadie en la casa, aprovechábamos. Pero siempre con folclóricas, ¿no? O sea, nosotros tuvimos instrumentos eléctricos mucho después de formar la banda y compuestos los temas. Y, de hecho, el Ale Burdillón tocaba en una valija de los temas, ¿no? Era un capo, el Ale Burdillón, la verdad. Un verdadero, un baterista de veras, de verdad. Un tipo con un don muy especial para todos los instrumentos y todo. Uno de los argumentos que se usaban contra nosotros era que éramos el imperio contraataca. Lo cual es una burrada enorme y una falta de visión muy grande. Casi rayona en la ceguera, diríamos. Pero nosotros nunca estuvimos de espalda en nuestras tradiciones. Nosotros escuchábamos tango. Toda la vida escuchamos tango. El tango me encanta. Vivimos muy... El padre de Víctor, Víctor Natero Señor, organizaba peñas tangueras. Entonces era parte de nuestra cultura. Y en mi caso personal, así también, yo interpretaba como música punk muchas de las bandas cumbieras que veía. O sea, para mí, cubano, antillano, el propio casino era música punk. Por la manera de interpretar, porque había mucho rock puesto ahí. Entonces, nosotros nunca vivimos de espaldas a lo que pasaba en la música popular uruguaya. Viniera de donde viniera. Y estábamos muy influenciados por el tango. Digamos, la dictadura cumple una función, ¿no? Impone el terror y nos convierte... Nos pasa... De ciudadanos nos convirtimos en consumidores. Y esto fue a sangre y fuego. O sea, se instala todo un paradigma. Se instala la cultura del terror. Y el terror continuó. Y de hecho, yo me acuerdo que en las postrimerías de la dictadura... O sea, 84, 85... En realidad nadie sabía que íbamos a tener una apertura democrática. Nosotros pensábamos que iba a ser para siempre. Por eso teníamos el no future instaurado. Nosotros, mi sentimiento era que me iba a morir pronto. Esa es la realidad. O sea, yo veía el 2000 como algo muy lejano a lo que nunca iba a vivir. Es decir, eso es lo que nosotros no sabíamos que íbamos a hacer de la dictadura. Está muy claro. Entonces, para nosotros era lo mismo. Era en pie de guerra y combate por nuestros derechos cercenados. Luego, cuando viene la apertura democrática y todo esto, empiezan las racias. Entonces, para nosotros fue lo mismo. Era esa nuestra lucha. Nosotros ahí teníamos más conciencia. Empezamos a componer estos temas con 14, 15 años. 16 años, ponele. Entonces, nosotros sentimos como una traición en el asunto de las racias. Estoy viviendo en un sitio, esclavo de lo material, donde tú por ti mismo no importas, porque el precio de tus ropas importa mucho más. Muchas veces, yo entiendo, muchas veces se quiere hacer de nosotros unos héroes por cosas por el estilo, pero nosotros no éramos. Esa es la realidad de las cosas. Y se quiere hacer más de lo que realmente fue en realidad, porque era la norma que hubiera racias o que los milicos cortaran ciertas cosas, no les gustaran ciertas cosas. Y los teatros de verano en aquel momento eran muy explosivos, había como una comunión muy grande entre la gente y pasaban cosas. Por ejemplo, en ese show agarrábamos, tocábamos, no sé qué, y las agarraron a las pedradas con los milicos, fue todo un quilombo. Pero bueno, siempre se quieren magnificar las cosas o hacer patecer como algo, para nosotros era lo normal, digamos, tener que correr de los milicos porque nos quieren matar, nos hacen responsables a nosotros de un quilombo y de una sociedad que los odiaba, ¿entendés? Y nos fueron a cazar ahí y nosotros nos rajamos la mierda. ¡A luz de guay! ¡Gracias!